¿Cómo estás, Arkano? ¿Cómo estás, Ginés? Zasco acá, Ginés, ¿cómo estamos? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bennett. ¿Qué pasa? Manela, Cáforce. ¿Cómo estás, Alfon? Muerto frío, tío. Mowgli, ¿qué tal? Erika. Mary. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Can. Sergio, ¿qué pasa? Yo. Señor Capo. Jimmer, ¿qué tal? Te voy a dar una lista de nombres y me lo tienes que definir con tres palabras. No es tiradice, ¿eh? No es insultarlo, ¿eh? Es un librísimo insultado. Ok, ok, ok. Gracias, querida. La plena, real, hijo de puta. Inerte. Walsh. Walsh. Increíble. Eugenio. Piñata como guía. Inver. Calvo. Colega. Puesta en escena. Force. Amigo. Rata. Y freestyler. Arcano. Imaginativo. 20 años. Chicotrópico. Joder. Maxo Master. Porro. Salud. Y estructura. Mowgli Hawk. Mowgli Hawk, showman. Desinvergüenza. Y dinero. BTA. Fanahoria. Ingenio. Y muy buena en el todo el tiempo. Erika. Mujer necesaria para el tiempo. Lucha. Nicki Minaj. Blanc. Ambicioso. Oesía. Moña, tía también. El que toca ahí. Capo. Hermano. Goldfilling. Niño influyente. Can. Can. Tongo. No sé cómo decir el adjetivo de tener buen corazón. Buena entre. Buena entre. Buena entre. Flow. Tutu. Dios. Gracia. Y talento. Zatu. Referente. Pimientos. Base. Escones. Ticucán. Fuego. Y muy buen amigo. Ok. Queen Mary. Ay, me tengo que definir a mí mismo. Constancia. Y Can. Puto no coge móvil. Capo. Sonrisa, tío. Creo que siempre estoy bastante sonriente. Dos. Y Blanc. Ansiedad. Y Mark Millen. No, no, no. Se queda, se queda. Timber. No lo hacía yo. Chuty. Sergio. ¿Qué haces lo que es? Yo qué sé. Erika. Maja. Loca. Increíble. Y mami chula. Mami chula. Cidre. Holy Hope. Único. Solamente como una gente. Antiguo. BTA. Naranja. Nervios. Inseguridad. Fortes. Superación. Inseguridad. Y sueño. Y belleza. Belleza sobre todo. Vene. Calma. Yo rapeo. Y nada. Chavales. Fasco. Master. Realmente, Fasco le diría rap, sinceridad y transparencia. Wolves. Wolves. El mejor, el mejor, el mejor. Bien. Arcana. No. Stay. Definible. Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.